Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo. Catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí, en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victorias sobre cada una de tus luchas. Que tienes la unción de... Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. ¿Qué tal mis amigos? Un saludo muy especial para todos ustedes desde Assisi, Italia. Esta tierra hermosa que vio nacer y crecer a un gran santo, a un gran hombre de Dios llamado San Francisco de Assis. Sabemos por la historia que cuando este hombre nació, nació en una familia bastante privilegiada. Su madre era francesa y su padre era un textilero, un hombre que trabajaba en la confección textilera. Sabemos que vivió una vida con mucha holgura, una vida privilegiada. Sabemos por la historia que al comienzo de su vida, Francisco era un hombre bastante rebelde. Un hombre dado al licor, dado a las fiestas y por supuesto, el Señor no estaba todavía en su vida. Pero fue a partir de una guerra, mientras él se alistó en las fuerzas para pelear en aquella guerra, Assisi contra Perugia, donde él no solamente cayó prisionero, sino que también cayó enfermo. Y fue en esa situación, en esa circunstancia, donde este hombre comenzó a tener unas visiones de Dios para luego escuchar la voz de Dios mientras oraba en el templo de San Damiano, que le pedía reconstruye mi iglesia. Y podemos decir que a partir de aquellas circunstancias, a partir de aquel momento, Francisco tuvo una gran conversión que eventualmente le llevó a vivir una vida de austeridad, una vida de pobreza, una vida de humildad, una vida de caridad, a ejemplo de Cristo Jesús. Este hombre se dice, evangelizó todas estas tierras, recorría alrededor de cinco aldeas por día, predicando el evangelio. Y muy pronto, muchos le siguieron. Murió a los 44 años. Lo interesante es que para el tiempo en que él murió, ya su santidad era tan conocida que dos años después fue canonizado. No hay duda que Francisco de Assisi ha impactado la vida de muchos, incluyendo nuestro Papa actual, que eligió el nombre de Francisco, inspirado precisamente por la santidad de este gran hombre. Estar aquí, en estas tierras de Assisi, a mí particularmente, me ha tocado y me ha movido, ciertamente, en mi gran deseo de dejarme tocar por el Señor, dejarme transformar por la fuerza de su amor, como también llevar su palabra, como lo hacía Francisco, no solo a través de las palabras, sino también a través de su propia vida. Ya su vida era una predicación. Que ojalá nosotros, hoy día, podamos también impregnarnos de la santidad de este hombre, podamos dejarnos motivar, inspirar por la vida de este gran santo. Y por qué no, vivir una vida de humildad, una vida de entrega y, sobre todo, una vida de amor a la caridad, como lo hizo este gran santo, este gran hombre de Dios, llamado San Francisco de Assisi. Desde aquí, hoy te traigo el Evangelio, que está tomado de San Mateo, en el capítulo 8, del 1 al 4. Dice la palabra de Dios. Hay muchos puntos interesantes en este Evangelio, que a mí realmente me toca el corazón. Lo primero es, dice la palabra de Dios, a Jesús lo seguía mucha gente. Sin embargo, sabemos que a Jesús no le impresionaba que le siguiera tanta gente. Porque más que estar interesado en la multitud, Jesús estaba interesado en hacer discípulos. Y es que hay una gran diferencia entre la multitud y los discípulos. La multitud sigue a Jesús cuando todo es fácil. Cuando el mensaje que Él da, es el mensaje que ellos quieren escuchar. Pero los discípulos son aquellos que en toda circunstancia, en todo momento, caminan con el Señor, aun cuando su mensaje muchas veces les puede perturbar. A Jesús no le interesa que las multitudes le sigan. A Jesús le interesa tener discípulos. Y discípulo es aquel que los reconoce como su Señor. Disípulo es aquel que camina con Jesús, independiente de las circunstancias. Disípulo es aquel que procura, si ustedes quieren, edificar su vida sobre Jesús, la roca de nuestra salvación, como también la enseñanza que nos da a través de su palabra. Y dice la palabra de Dios, que se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Esto a mí siempre me llega al corazón. ¿Cómo este hombre se acerca a Jesús? Con esa actitud de humildad. Primero que todo, le reconoce como alguien grande. Le reconoce como Señor. ¡Qué hermoso título! Señor, el Cristo, el Mesías, el unquido. Pero aparte de eso, se somete a la voluntad del Señor. Él sabe que Jesús lo puede sanar, pero le dice, si quieres, puedes limpiarme. Él no exige absolutamente nada. Él sabe que Jesús es poderoso, pero al mismo tiempo, acepta cualquier decisión que el Señor tome con respecto a Él. Por supuesto que estaba ante una gran necesidad. Este hombre tenía lepra. Y sabemos lo que tener lepra implicaba en ese momento. Era una enfermedad prácticamente incurable. Era una enfermedad que no solo te desfiguraba físicamente, sino que socialmente te aislaba de los demás. Y espiritualmente, si tú quieres, te negaba la oportunidad de reunirte con otros para orar, para entrar en la sinagoga y celebrar, por ejemplo, tu fe en Dios. Este hombre vivió una vida totalmente aparte, una vida aislada. No tenía amigos a su alrededor, no tenía familia. Este hombre tenía que cubrirse casi toda la cara. Y no solamente eso, dondequiera que él estuviera, tenía que gritar, impuro, impuro, para que la gente no se le acercara. Porque quien se le acercara y lo tocara, quedaba, si ustedes quieren, manchado. Y aparte de eso, con el peligro de contagiarse, también de su enfermedad. Lo interesante es que este hombre se acerca a Jesús. Y Jesús no tiene miedo de que se le acerque, porque Jesús no tiene miedo cuando nosotros nos acercamos a Él, independiente de nuestras circunstancias, independiente, si ustedes quieren, de nuestra enfermedad, independiente de nuestro pecado. Jesús no tiene ningún problema cuando nos acercamos a Él. Lo interesante es que este hombre le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y aquí viene lo más hermoso, porque dice la palabra de Dios, Jesús extendió su mano y lo tocó. Jesús pudo haberle dicho, quedas limpio. Sin embargo, date cuenta, la acción de Jesús, esta acción de compasión, esta acción de misericordia, extiende su mano y lo toca. Yo pienso, ¿cuándo fue la última vez que alguien se atrevió a tocar a aquel hombre? Recuerda, nadie lo podía tocar por miedo a quedar contagiado de la enfermedad. Pero también la ley decía que si tú tocabas un leproso, quedabas automáticamente impuro. Sin embargo, Jesús lo toca. Y al Jesús tocarlo, Jesús no queda impuro. Por el contrario, cuando Jesús lo toca, el hombre queda limpio. Y eso es lo que pasa cuando nosotros nos dejamos tocar por el Señor. Él nos limpia, Él nos purifica, Él nos sana, Él nos renueva, Él nos restaura y nos da nueva vida, nuevas posibilidades de vivir una vida nueva, una vida diferente. Jesús simplemente lo toca y lo toca con amor, lo toca con compasión. En medio de aquella situación desesperante, para aquel hombre, Él sabe a dónde recurrir. Y Jesús sabe lo que tiene que hacer. Jesús lo toca. Y no solamente eso, le dice, quiero, quedas limpio. Quiero, 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 queda purificado. En otras palabras, Jesús dice, eso es lo que yo quiero, que estés limpio. Eso es lo que yo quiero, que estés purificado. Eso es lo que yo quiero, que tengas vida. Eso es lo que yo quiero, que seas renovado. Y hoy lo estoy haciendo contigo. Y por eso te estoy tocando con mi amor y con mi gran misericordia. Hoy el Señor quiere hacer lo mismo en tu vida, como también en mi vida. Hoy el Señor quiere hacer la misma acción en cada una de nuestras vidas, si tan solo nosotros nos acercamos a Él con la fe que este hombre se acercó un día a Jesús. Jesús lo toca. Jesús le habla. Y este hombre experimenta la sanidad que viene del Señor. A través de esta acción podemos ver que no solamente Jesús tiene el poder, la habilidad de sanar toda enfermedad, sino que también tiene una gran compasión. Él se acerca y recordemos, la compasión es misericordia en acción. Esa es la compasión. Es misericordia en acción. Y Jesús ejerce la compasión con este hombre. Este hombre, este leproso, podemos decir, estaba lleno de lepra. Pero ¿sabes qué es lo más lindo? Jesús estaba lleno de compasión. Nosotros quizás podemos estar llenos de enfermedad, podemos estar llenos de pecado, podemos estar llenos de debilidades. Pero lo más interesante es que Jesús está lleno de amor y misericordia para con cada uno de nosotros. Siempre dispuesto a sanarnos, siempre dispuesto a tocarnos, siempre dispuestos a hacer una gran obra de renovación y de salvación en la vida de nosotros. Y Él nos toca en cualquier condición en que nosotros nos encontremos. Él nos salva para luego purificarnos. Óyelo bien. Él nos salva para luego purificarnos y empezar ese trabajo de conversión, de transformación en cada uno de nosotros. Nunca tengas miedo en la vida de acercarte al Señor independiente de tu situación, independiente de tu condición, independiente de tu circunstancia. Puede ser que lleguen momentos en nuestra vida de desesperación, como quizás se encontraba este hombre, donde no había una salida, donde él creía quizás por un momento que iba a morir de lepra. Pero Jesús tenía algo grande para él, como también lo tiene para ti. Jesús nos da nuevas oportunidades. En Jesús siempre hay luz. En Jesús siempre hay salida. En Jesús siempre hay nuevas posibilidades y nuevas oportunidades para ser tocados, para ser renovados y para ser transformados. Y recibir la oportunidad de un día nuevo, de una vida nueva. Si tan solo nosotros nos acercamos a Él. Jesús al final manda a este hombre para que se presente ante el sacerdote y cumpla así con lo prescrito de la ley. Con esto nos está enseñando que Él no vino a abolir la ley, sino a darle su verdadero cumplimiento. Eventualmente Jesús será la persona que va a sacrificar su vida para limpiarnos a nosotros de todo pecado. Hoy nosotros podemos experimentar esa purificación gracias a la sangre de Cristo Jesús, que nos perdona, que nos purifica y que nos deja limpio para poder vivir una vida nueva, una vida de abundancia. Dice la palabra de Dios en 1 Juan, en el capítulo 5, en el versículo 5, algo muy hermoso. Dice Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Y el versículo 7 nos va a decir, Y si caminamos en la luz, como Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. La sangre de Cristo Jesús nos purifica de todo pecado. Cuando Jesús mandó a aquel leproso, ya sano, para que se presentara ante el sacerdote y el sacerdote pueda certificar que estaba limpio, el hombre tenía que cumplir con unos rituales, con unos sacrificios, si ustedes quieren de purificación, hoy nosotros no tenemos que cumplir con ningún sacrificio, más que aceptar el sacrificio único que ya Jesús hizo por ti y por mí, cuando Él en su cruz derramó esa sangre para que nosotros seamos purificados. Permite hoy que la sangre de Jesús te limpie. Permitamos hoy que la sangre de Cristo nos purifique. Permitamos hoy que la sangre de Jesús nos sane. De todo lo que nos pueda atar, de todo lo que nos esté manteniendo enfermos, de todo lo que en este momento nos está aislando de una vida de comunión con nuestra familia, con nuestros amigos, con Dios mismo. Y permitamos ser reincorporados en su presencia para poder vivir en comunión con Él y en comunión de amor los unos para con los otros. Este es el día que el Señor nos ofrece para que nos acerquemos a Él, como se acercó un día el leproso, y experimentemos su compasión, experimentemos su misericordia y, ¿por qué no?, experimentemos una restauración total en nuestra vida. Desde aquí, desde Asís, tierra de San Francisco de Asís, hoy te invito para que nos dejemos llenar del amor de Dios, para que, como Francisco de Asís, podamos hoy escuchar la palabra de Dios y podamos edificar nuestra vida en sus enseñanzas y, sobre todo, podamos vivir una vida al estilo de Jesús. Una vida llena de amor, una vida llena de compasión, una vida llena de alegría, una vida llena de paz. Que el Señor nos haga, como Francisco de Asís, instrumentos de su paz. Que el Señor nos lleve por muchos lugares, donde quiera que nosotros estemos, para que allí, donde haya odio, sembremos amor, para que allí, donde haya discordia, de pronto, nosotros sembremos la amabilidad, la unidad. Que allí, donde hay, de pronto, conflictos, sembremos la comunión. Que allí, donde hay, de pronto, soledad, nosotros podamos llevar esa comunión con Dios. Que allí, donde hay tristeza, llevemos alegría. Que allí, donde hay desesperación, llevemos esperanza. Que allí, donde hay tinieblas, nosotros llevemos la luz. Que allí, donde no está Dios, nosotros lo podamos llevar a Él. Porque, ¿sabes algo? Porque Cristo realmente está en nuestros corazones. Y pidámosle hoy al Señor, que a partir de la inspiración de San Francisco de Asís, podamos ser instrumentos suyos. Instrumentos de su amor, instrumentos de su paz, instrumentos de unidad, instrumentos de reconciliación. Que podamos impregnar a este mundo de Dios. Que podamos llevar al Señor con cada uno de nosotros. Que donde quiera que nos encontremos, podamos predicar el nombre de Dios. No solo a través de nuestras palabras, sino también a través de nuestras acciones. Como lo hizo Francisco de Asís. Quien a partir de una vida de austeridad, una vida de simpleza, una vida de entrega, de obediencia al Señor, pudo contagiar a tantas personas de Cristo Jesús. Yo pienso en tantas personas que en tan poco tiempo siguieron a Francisco. Porque vieron en él un ejemplo. Un ejemplo de vida, de fe. Un ejemplo de un hombre que un día se entregó al Señor. Y fue tanto su deseo de imitar a Jesús que impactó la vida de miles de personas. Que ojalá nuestra vida y nuestro testimonio de vida pueda impactar también la vida de muchas personas. Especialmente aquellos que están cerca de nosotros. Para que también puedan acercarse al Señor y caminar con Cristo Jesús. Y desde este morso lugar recibe hoy la bendición de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo. Catequesis, charlas, predicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí, en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victorias sobre cada una de tus luchas. Que tienes la unción de... Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda. Y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir. Y hagamos más extensa la evangelización.